De estos esfuerzos, que si bien ahorita son escala pequeña, es que justamente conservan el valor real donde se tiene, que es en las personas, en la comunidad. A mí de qué me sirve, por ejemplo, enriquecerme yo solito, si en ese esfuerzo de enriquecimiento empobrezco mi medio, y si yo empobrezco mi medio, también me pongo en riesgo a mí mismo. Entonces, ¿en qué momento uno deja de darse cuenta que lo que hace por el otro también lo está haciendo por ti? Ahora, yo veo, les quiero platicar un nombre así como hace rato que ya mencionó a Leonardo Bruno, a Copérnico, e incluso a Galileo, por ejemplo. De esos genes modernos, les quiero hablar de un nombre que quizá no les suene, se llama Satoshi Nakamoto. No creo que les suene porque nadie sabe quién es, nadie lo conoce, es simplemente un seudónimo. Es un nombre que surgió en una investigación en el año 2008. Lo relevante de esta investigación es que descifra a nivel computacional cómo es que se tiene que vencer el monopolio de los sistemas bancarios, pero no a través del dinero físico, sino el dinero virtual. Ahora, cuando uno participa de una red, por ejemplo, si tú ahorita nos llamas, si ahorita deberían mandar un mensaje a mí, igual yo lo recibiría y podría leer. Pero el flujo de información pasó por una entidad central. Si bien tú me lo mandas de aquí, yo lo hago acá, en un instante, eso no quiere decir que eso haya aparecido desde tus manos hacia mis ojos. Eso tuvo que recorrer una especie de sistema nervioso, una especie de nervios, para poder llegar a esa información, a que yo la pueda entender. El asunto es que cuando hay un ente central, ese mensaje que todavía me lo mandaste, lo pueden leer, lo almacenan. Es un privilegio de información de quien pone las infraestructuras para que las intercambie. Ahora, si las usaran para mejorar nuestras condiciones, estaría padrísimo. Pero esa información no la usan para eso, la usan para entender nuestros deseos, para entender nuestras necesidades, nuestros miedos, y ver cómo le vamos a seguir haciendo. Pues para que nos venga una tontería. En un esfuerzo de emancipación, a veces me desespero estando con este grupo de personas que tienen mucha tecnología, pero tienen muy poca conciencia. He aprendido que muy probablemente sea más fácil hacer llegar a la tecnología donde ya están los focos de conciencia, y donde obviamente, por saberes milenarios, no tenemos nada que hacer contra lo que se sabe de hace tantos, tantos, tantos siglos, tantos milenarios, es su sabiduría de verdad. Lo equivalente, imagínense que hoy no supiéramos qué es el fuego, pero que nos estamos muriendo de frío. Y alguien por ahí descifra cómo es que tenemos que hacer focatas, y nos dice, nos da unas instrucciones. Así tienen que aprenderlo, tienen que hacer esto, pueden cocinar sus alimentos, pueden calentar sus cuerpos, y hay pocas personas que entienden cómo hacer eso. Y desgraciadamente, imagínense ustedes, que los pocos que entienden, después de haber aprendido a hacer el fuego, su primera idea es, vamos a vender focatas. Pues qué se puede hacer con eso. Entonces, estando ya capturadas nuestras intenciones, en el sueño de los banqueros, es difícil que dejemos de participar en su juego, porque toda la vida hemos sido educados en él. Ahora, el dinero va y viene, eso todos lo sabemos, pero el tiempo no, el tiempo corre y una vez que pasa, no hay manera de regresarlo. La era que vivimos desde el 2008, se puede entender de una manera distinta. Cuando se logra vencer el monopolio de los controles, de los sistemas digitales, hay una esperanza, porque esta confianza que se está logrando en la comunidad, pero porque es pequeño y se conoce, ¿cómo le hacemos para que se masifique? Eventualmente vamos a tener que hacer que eso suceda, si queremos tener alguna esperanza, acabar con el monopolio de los banqueros. Lo bueno de una, ahora creo que recuerden este otro nombre, se llama cadena de bloques. Cadena de bloques es la tecnología que surgió, así es como le llaman a la tecnología, que existe debajo de las, no sé si alguien ha escuchado las criptomonedas, el Bitcoin, el Ethereum, perfecto, dos manos, a menos tres, tres, cuatro, bueno. Pasar de un papel moneda, de un sistema bancario a un dinero digital, pero como una evolución en cuanto al dinero como invento, es casi como tratar de entender, estamos pasando de la sal a usar papel moneda. O sea, es un cambio, es un cambio que si bien no nos abalanzamos sobre él, es porque la confianza se tiene que construir poco a poquito. Ahora, ahora la confianza pues no está en el instrumento, al final ¿qué importa el árbol? ¿El leñador o el hacha? Cuando le damos tanto poder al dinero, es como decir, el dinero vale sin el trabajo del trabajador. Y realmente, en incoherencias energéticas, lo que importa es el movimiento, es el trabajo. El símbolo con el que se pague, da lo mismo. El asunto es que cuando esas unidades de pago, las tienen pocas personas, pues resulta que todo nuestro flujo, todo lo que hagamos en un tiempo, va a seguir alimentando, va a seguir mandando energía de nuestro trabajo, a que ellos puedan seguir construyendo su, lo que sea que quieran hacerlos, las pocas familias de agujeros que tienen el planeta en una prisión de tiempo. Lo que, ay perdón, lo que yo le comentaba a Marco es que, si bien este algoritmo, un algoritmo es una receta, cuando alguien te dice, los pasos se hacen así, te entregan un saber, que además tú puedes entender y reexpresar lo que ya tú le quieras agregar. Ya no está limitado, una vez descifrado, depende de las conciencias o de la gente que se quiera poner a, a activar este tipo de redes. Desgraciadamente el capital no solo es un sistema, se ha convertido en una ideología. Yo se los digo porque yo en algún momento ni siquiera, o sea, no entendía, para mí la vida no era otra cosa, sino lo que tenía que hacer para resolverme mis asuntos monetarios. A veces es más peligrosa esta inercia depredadora, bueno, no a veces, siempre, me parece que cuando llega tecnología, pero todavía no ha llegado conciencia, rápido nos ponemos a hacer cosas que a la larga causan más problema que bien. Justamente ahorita en los círculos donde están las tecnologías financieras, no están entendiendo que el valor está en la comunidad, que está en los trabajos, en los productores, no lo están entendiendo, porque son círculos que siempre han estado tan cómodos y tan beneficiados por el dinero central.